Que se acuerde de ese acuerdo que firmaron la gente del Ministerio de Educación que se haga el cargo porque así como la firma de nosotros sirve para ser sancionado, la firma de ellos también tienen que ser sancionados esa gente porque nos mintieron en la cara diciendo que había un acuerdo de que había una recomposición salarial y nos mintieron diciendo que ya la cobraríamos ¿Cómo puede ser eso señor gobernador? Que nos mientan y nosotros no podemos quejarnos y si nos quejamos nos mandan a personal policial y encima sanciones, no, no señor gobernador así no construimos una provincia mejor, así la estamos destruyendo porque no apostamos a la educación están apostando a mentirosos como el señor Casanova